Pero de todas estas personitas, yo de verdad quería jugar contra un Niger Asias Porque Niger Asias de verdad es, es mi ídolo, de verdad, dentro de este juego es mi ídolo Hecho más para su mensaje, super video y bueno, decirles de que comenté este video Así que dejen su like, suscríbanse a ti en la campanita Porque actualmente me está costando muchísimo comentar Porque pues estoy un poco enfermo Y pues ya el video es de Deathbangs vs Asias Todos conocemos a Deathbangs por la polémica que pasó Pero personalmente yo nunca había tenido contacto con él Tampoco me interesó mucho Pero ustedes saben, yo no soy de polémica El caso es de que el chico me cayó muy bien Gran jugador y pues nada, o sea Apenas conversamos un poco luego del PvP Y me gustó lo que dijo de mí Me dijo unas cosas que eso me hace feliz De que pues muchas personas piensen así de mí Y o sea, no sé, me hace feliz, gente, los amo Y nada, dejen su like, suscríbanse Los amo con todo mi corazón y disfruta del video Estamos aquí en el PvP y la verdad es que estaba muy ansioso Porque nunca me había dado con Deathbangs De hecho, o sea, no he tratado nunca con él así mucho Entonces simplemente ahí le reventé la cabeza Para que él sintiera la presión de una vez en la primera ronda Y pues nada, perdón si me escuchan un poco mal Ah, pero no contó el robo, yo soy pendejo Bueno, el caso es de que aquí yo le pego un amarillito Que el amarillito sí contó Y miren, es que el Deathbang, yo no sé Se me acercó así bien cerquita y le moché el cráneo Y bueno, le pido perdón si me escuchan un poco raro Pero es que sigo enfermo Yo no sé si es que me voy a morir o qué Pero hey, aquí estamos activos Y pues nada, el día del PvP también andaba muy enfermo Por eso si ustedes me ven jugando así diferente Porque simplemente fui a pasar un buen rato A divertirme, ¿no? Y aquí miren, estoy rushándole, buscándole Y yo no sé si tiro, ¿cómo se lo pegué? Si ustedes me preguntan Se lo pegué con hack, sin miedo Denúncienme, banéenme, lo que sea, brother Pero hay que decir la verdad ya ¿Sí o no? Hey, nada, mentira, mentira Y bueno, la del que Yo siempre Y miren, ahí fallé Le hice la de pochito Le volví a hacer la de pochito Porque yo dije Hey, brother, ¿cómo así que te fallé? Y nada, simplemente yo estaba aquí Como que buscándolo Ajá, pero ¿pa' dónde vas? Y te voy a romper todas las piernas Y le pego un amarillito rico Para que él supiera que Ey, que yo soy Asia Me estaba presentando El de los amarillitos ricos Ustedes saben Y bueno, yo simplemente quiero Ya romperle las piernas Porque se está muy bajito Y me monto como Spider-Man O lo que sea Yo simplemente quería matarlo Pero veo que se complica Empieza a retroceder Y yo digo Bueno, me va a tocar aquí Como que, ¿qué voy a hacer? Si ustedes díganme Porque yo no entiendo Entonces me le metí como por acá O sea, me le trataba De meter por cualquier lado Pero simplemente Él estaba bien Él estaba jugando muy bien Me gusta, me gusta Me gustó el PDP en general Todo Y miren, ahí le metí un menosquitito Pero no contó Porque él dijo Hey, brother, yo no quiero que cuente Y yo dije Ah, bueno Entonces no contó Y aquí miren Los dos hicimos la de pochito Pero ustedes saben que Pero bueno Le ponemos 2-0 Y yo Ey, yo digo Bueno, empezamos bien Le metí un cacer Y yo dije Ah, no Un amarillo rico No, es que estoy bien Ey, estoy súper bien Entonces simplemente Yo no quiero regalarme Y de verdad que quiero Que vean esta jugada Que sinceramente O sea, a mí me han pasado Todo tipo de cosas En este juego Pero este PDP me pasó Esto que me sorprendió mucho Miren, aquí yo le pego Un amarillido rico Él me revienta la cabeza En mi pantalla Yo no vi que él me avanzó O sea, de alguna manera Él me disparó Y enseguida avanzó Y si vieron que en mi pantalla No se vio Bueno, eso me sorprendió Porque yo dije Ey, ¿qué te teletransportaste? Ok, sí me entienden No me lo esperaba En lo absoluto Y pues bueno Aquí se me pegó bastante Le pegué todo 7 Para que respete el rango Ay, este man ¿Qué ahora? Y entonces nada Yo andaba tranquilo Andaba, brother Si te descuida Te rompo todos los dientes Ey, si no te estoy diciendo mentiras Y ahí lo agarré Y le desprendí la cabeza del cuello Es que usted Y bueno Entonces una cosa Que les quiero decir Es que o sea De verdad Como les había dicho Es que me hace muy feliz De que mis videos Pues los videos Que subo a YouTube Mis comentadas Todas mongolas Les llegan a muchos de ustedes Como en el caso de él Que él dice que veía mis videos Y que le gustaba mucho Y que pues fui uno Pues por decirlo De que De que No sé Su inspiración Por decirlo así Que ha agrandado Pero no De verdad Me hace muy feliz Que muchos de ustedes Me tengan en cuenta De esa manera Yo sé que no solo él Sino muchos Y por eso les doy Pues infinitas gracias Y pues por eso Yo siempre trato De traerle Pues las mejores comentadas Y cuando estoy enfermo Incluso así Aquí estoy Porque ustedes saben Ustedes son todos para mí Y bueno Entonces nada Se puso raro Gracias Pero ya Vamos a seguir comentando Y bueno Aquí estoy Ey Pero de verdad gente Gracias Y bueno Aquí estoy yo Bien tranqui Ey no Aquí como que Ah brother ¿Qué vamos a hacer? Tú te muestro Yo me muestro Que no estábamos jugando rata Pero tampoco Bueno Yo me andaba regalando Quizás un poco Porque ey Yo me estaba divirtiendo En este torneo Yo vine aquí Para divertirme No, no No tenía ánimo Me sentía No me sentía bien Como para empezar A vivir el pvp A poner muchas paredes Para que cerrara la zona O sea No tenía yo Pues ese ánimo La verdad Entonces simplemente Me divertí Y la verdad Que salió estupendamente bien Entonces se los recomiendo Que también lo hagan de vez en cuando Ustedes saben que en directo Ya eso no se puede hacer Uno tiene que llegar En los directos a ratonear Porque si no Después te dicen mal Que bueno Aquí el salto de frente Y yo no sé O sea Otra vez les digo Sí, sí Tú tengo hack Ya perdón Pero yo qué hago Si los necesito para pegar Ey gente Eso es mentira Es que deben haber gente nueva O quizás no sé Gente que no entiende Y dice Pero no, no, no Tranquilo Y bueno Vamos 4 a 1 Y aquí Había pasado mucho Si no que no se los puse Desde el principio Porque así pasamos Yo fallando tiro Como un mongolo Él también estaba Como medio mongolito Porque también me estaba fallando Miren Tengo mis 500 de vida Yo creo que él también Ahí fue que le alcancé La cabecita Y yo dije Ay brother Ya te dejaste Y ahí creo que también Fue su primer tiro Entonces yo dije Ah no está Ahí no se va a poner buena Y la verdad Y la verdad que yo ya dije No pues quiero meterte Un menos 500 así Con un cambio de arma Y todo Pero yo no sé Qué pasó ahí Se me buguió Gente Se me buguió Nada mentira Estoy bien manco Y pues Es que es raro ¿No? O sea Como que le pegué 3 de 7 Nada más Eso estuvo bien raro Y ahí un todo amarillo Se me ha ido de frente Y ahí otra vez fallé Y la verdad que me merecía Que me matara Porque falló Unos tiros Que pues uno diría Ella O sea Algunos de esos Tenías que pegar O sea Yo entiendo que no los pegué Todos Pero alguno de esos 3 Si debiste haber pegado Y aquí estaba Yo entonces como que Perdón Aquí estaba No Es que Cuando empiezo a hablar mucho Así me da una cosa Perdón Gente Y Me voy a poner más tranquilo Entonces ¿Qué les digo? Aquí Le fallé ese tiro también Yo no entiendo por qué Y ahí pensé que me mataba Me trae bien feo Pero pues No les digo Que me estaba divirtiendo Y todo salió bien Porque yo no sabía Ni qué estaba haciendo Yo simplemente estaba como que Si me entiendes Ahí Tirándome para adelante Disparando Poniendo una parecita Y todo Pues todo iba bien Por ahora Por ahora Porque yo no sé Y esto quiero que me lo expliquen Es que yo no puse pared Tampoco puso pared Le desmogollé la cabeza Y no le contó Porque yo tengo a moco O sea Para eso yo me pongo a moco Para saber si le cuentan los tiros o no Y obviamente no le había contado Entonces yo dije ¿Qué pedo? Tienes hacks O sea que tú también traes hacks Así como yo Y yo digo Bueno sí Y él ahí Yo digo Bueno esa Si no te funcionó Pero no lo maté Entonces yo le dije Ah Tú tienes hacks de vida Ah está bien Yo no tengo de eso brother Pero me lo puedes pasar Y ahí le pegué Yo pensaba que le pegaba Se lo juro Yo pensaba que le pegaba un todo rojo Pero Pero pues simplemente Le pongo un todo amarillo bien rico Ajá Para que él diga Si anda serio Porque me está pegando todo amarillo Ahí también debí pegárselo Pero ustedes saben Yo soy un jugador normal Y la verdad que aunque sean tiros fáciles Difíciles Hay veces que uno no los pega Simplemente porque no O sea no hay explicación No es un maldita Como ese que me trae ahí Como un pendejo No me mató Porque no sé Pues la gente El Vans Y Y pues nada O sea no hay explicación Ahí le pegué dos rojitos Se acabó la ronda Gané Yo estuvo Yo dije Ay bueno Esa ronda si se había demorado mucho Pero Pero ajá Como se me huyaron los tiros Bueno se me huyó uno Y bueno Entonces yo dije No esta no quiero que se demore tanto Entonces yo lo andaba buscando Bien furioso Le metí un poquito super raro Yo no entiendo Cómo hice eso Él estaba haciendo Hasta la del bolsito Y le pegué No sé por qué no se murió Porque para mí Eso se vio como un menos 500 Creo yo Bueno no sé El caso es de que voy aquí Buscándolos Ajá muchachos De esta uno de vida Me le metía de perro Porque ajá Quería pegarle en las piernas Y matarlo Pero mira Al no ser rinden Me desmogó ya los dientes Y yo digo Pero el diantre Loco Ey esperate O sea Espérate brother Estamos aquí De amistad Y todo Y tú andas con tu agresividad Entonces así No ey Yo no puedo así Me voy O sea me voy Ok Y ahí pensé que le pegaba No le pegué No sé por qué Perdón Pero Bueno yo Yo seguía Porque yo confío Ustedes saben Confíenme allá Y pues la verdad Que ese tiro que él me pegó Estuvo tan bueno Que no Yo para que me iba a curar Miren Ese también me gustó Como me la hizo ahí Porque como que se teletransportaba Y me llegaba en la espalda Y eso No me lo esperaba Pero bueno Entonces yo dije Ey brother Bueno esto yo no lo hice Intencionalmente Miren Yo me le perdí de vista Pero miren Yo no hice nada Intencional Yo simplemente me devolví Por donde venía Y él me vio Y le reventé la cabeza Dos veces Para que Pues si no Si no te alcanza Con una con otra Y bueno Aquí ya yo dije No ya voy a ganar O sea Imagínense Miren Voy corriendo de frente Porque sentía la confianza De los tiros Cuando tú pegas mucho Y así Tú pues te sientes poderoso Pero aquí Él me la apagó Con ese disparo Que me dio Y me dio Fue miedo Porque creo que Estábamos a la misma vida Pero igual yo dije Bueno no Ya O sea El que pega primero El amarillo Ya gana Y yo Bueno Y pues saben Que yo soy experto En dar amarillo Entonces yo dije Ey yo se lo pego primero Cuando tú quieras Lo estoy buscando Lo estoy buscando Y las paredes Nada No me dejaban pasar Quería meterme de perro Pero entonces También quería cubrir Al mismo tiempo Porque tampoco quería perder Así Como que Ey ya sea Que pendejo No no O sea tampoco tanto Sino que Y bueno miren Yo quiero que Ustedes vean Bueno aquí Yo ando curando Con el alok Pero más que todo Para curarme Lo usaba Era para moverme rápido Y llegarle por sorpresa Pero él Pues él Él también sabe jugar mucho La verdad es que Me gustó el pvp Y Y eso Me lo disfruté muchísimo Entonces lo estoy buscando aquí Lo estoy buscando aquí Aquí miren Le pego un amarillo Y no se murió No se cuanta vida tenía Y me la hizo super bien Ahí salió de la pared Y me Y me rompió la cabeza Vamos 6-4 Y yo digo No ya quiero terminar esto Realmente No Como les digo O sea Quería irme a acostar Un rato Ya yo dije Bueno ya Así de unos tiros buenos Ya Entonces ahí le pegué Un amarillito bien rico Y él me rompió Toda la cabeza Y yo aquí me enoje Porque yo dije No brother Yo pegando este amarillito Bien bacano Y tú dije Rompiéndome toda la cabeza Eso no Eso no es de amigos O sea Eso no es de compañeros Entonces ya No me cae bien Mentira Pero la verdad Que yo dije No Esto si me empiezas a remontar Y ya no quiero Y ahí le pegué Yo no sé cómo O sea Si ustedes me preguntan Cómo le pegas Esto otra vez Y les digo Con hacks Porque yo no hice nada Y ahí bueno Ahí Ya de verdad Usted me ven aquí poniendo paredes Porque yo sabía Que estaba bajito de vida Pero él también estaba bajito de vida Entonces vi como una oportunidad Miren ahí No sé por qué Fue un solo rojito O sea Pero bueno Aquí Nada gente Probe La deuda En su lado Fue loco No sé Mike Te doy yo con plan Dime